Termina esta subasta que tenía el Mernad de Cría, que termina con todo vendido, me parece que es un dato, ¿no? Lo que está aconteciendo con el negocio y esta buena relación de la que hicisteis referencia al principio que permitió colocar sin dificultad la cantidad importante de vientres que teníamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que un remate muy lindo, un día espectacular, nos tocó, gracias a Dios. Y bueno, había buena hacienda, había buen ternero. Acá en la zona estamos convencidos que ya nos queda poco ternero. Creo que es de los últimos remates que podemos ofrecer esta calidad. También en terneras había muy buenos lotes. Había varios lotes de terneras angus colorado, como habíamos destacado. Se vendieron muy por encima de los valores de los machos, las terneras para cría. Así que bueno, yo creo que los valores han sido muy buenos, con plazos normales, toda la invernada 30 y 60 días. Y después el broche del remate, que eran los vientres, que teníamos 500 y pico de vientres. Vos viste la agilidad con que se vendió en media hora, 40 minutos. Hemos vendido 500 vientres con valores que hasta ahora no habíamos visto. Hemos vendido varios lotes de vacas nuevas y de batillonas en 100.000 pesos. Así que bueno, eso te da la pauta de que hay un muy buen interés por la ganadería, que la gente está muy entusiasmada. Y como yo digo siempre, ojalá al gobierno no se le ocurra meter mano en esta actividad, porque las perspectivas son muy buenas, se está exportando bien, se está trabajando bien. Los campos en la zona estuvieron muy castigados por la cirugía, se han recuperado con las últimas lluvias, pero últimamente la gente está apostando a invertir mucho en pasturas, en fertilizaciones. ¿Por qué? Porque está entusiasmada. Vos hoy buscás un alambrador en Zaladillo disponible y no lo encontrás. Eso da la pauta de la inversión que se está haciendo en el sector. Y bueno, es muy entusiasmo sobre todo. Es muy lindo. Enrique, esta relación también de la que vos hiciste referencia cuando abriste ese remate. Un ternero y una vaca de conserva, sumados, hacen una vaca cabeza hoy preñada. Indudablemente la relación está acompañando, ¿no? Yo lo que sostengo de hace un tiempo, contra lo que por ahí algunos piensan, es que había liquidación de vacas. Vos sabés que nosotros tenemos remate todos los días martes. Estamos metiendo un promedio de 400 vacas por martes, además del novillo y la vacuna gorda que se vende. Y a mí me parece que los productores, al ver los buenos precios que hay por la vaca de conserva y manufactura, no dudan en sacar una vaca, digamos, de edad, del campo, o porque no le gusta, por su tipo, por lo que sea. Y enseguida buscan una buena ternera, una buena vacillona para entorar, o una buena vaca preñada, como haría hoy. Pero yo creo que hoy en la ternera se visualizó muy bien el interés por la ternera Angus Buena, sobre todo la colorada. Y después, bueno, como estamos comentando, terminamos con muy buenos valores por los bienes preñeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!